Una buena expresión, un vallanito para mí Sí, a ver Quisieras que me ayudan a cantar esa canción Ojos expresivos, cariñosamente Mirada grande, por eso aquí tienes Lo que me pediste, que te inspirara Una canción linda, que llegara Por eso me quieres, de ti enamorado Yo como de alegre, pero ahora amantito Y que no suspira de teleno Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que hacían míos Y que se comparen de caricias Y que no se inspire por tus manos Que añoro quedarte entre mis brazos Y a quien no le gusta tu sonrisa Mi niña bonita La mujer bonita Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que hacían míos Y que no se me gustan de caricias Y que no se me gustan de caricias De mujer bonita Con esos felices, mañadas de este día Le dice que baile Y que le vas a bailar este casito Con esa ruedilla Va a estar a buen utero Y va a Earlon La noche fue mal, no pudo ser verdad Pero nada, nada, nada eso no importa Ojalá el camino, que no es bonita Te lleve un mil, pa' toda la vida Cuando yo quisiera tenerte a mi lado Dame una esperanza que me he enamorado Me tienes un poquito desde un día Que me hizo tu tiempo mía No sabes la dicha que sentía Con solo mirarte y alegría Y sabes que me he enamorado de mi casa Que a poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré con sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y que Dios se inspira en el peligro Con esos nervios en tus mejillas Con esos deseos que se han vivido Y que se acompañe en la caricia Que Dios se inspira en tus manos Que Dios se inspira en el peligro Que Dios se inspira en el peligro De niña bonita De mujer bonita Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!